Te amo, a pesar de todo, porque nací para amarte, se llenan de luz mis ojos solamente con mirarte, y digo a pesar de todo, porque me siento incompleto, mas no por eso renuncio al amor que por ti siento, es hermoso estar contigo, mirarte cada mañana, escuchar decir que me amas, es tan bello como el alba, te amo tanto jamás lo dudes, con tus defectos y virtudes, mi amor por ti es tan inmenso, como estrellas hay en el firmamento, te amo desde el instante, que te vi por vez primera, me prometí que serías, por siempre mi compañera, hoy la vida no consigo, vivirla lejos de ti, me haces falta como el aire, que respiro para vivir, si pudiera en otra vida, nuevamente reencarnar, yo quiero estar a tu lado, y nuestra historia continuar, sería maravilloso, en tus brazos volver a estar, nuevamente te amaría, con la misma intensidad.